La Discomaquina Megamits La Discomaquina Megamits La Discomaquina Megamits La Buscaré en Todas Partes, Corazón Te Entregaré con Mis Manos a Mi Amor ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras, Corazón? Si yo la quiero y la amo a mi amor Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré Música ¡Aplausos de América! ¡Sureños de Corazón! Vida mía donde estás Aquí le darás tu amor Mientras yo sufriendo voy El dolor de tu adiós El dolor de tu adiós Sé que nunca volverás Pero yo te espero aquí En este mismo lugar Donde me hiciste feliz Donde me hiciste feliz Música Otra vez estoy llorando Sin saber por qué razón Te marchaste y me rompiste Para siempre el corazón Otra vez estoy llorando Como el día en que te perdí Pues te quiero y necesito Nuevamente junto a mí Nuevamente junto a mí Música No mi amor No seas mal pensada No, no, no No tengo a nadie Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Que te olvidas Te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Pensando, pensando tonterías Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto No hay razón Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto No hay razón Para tu desconfianza No me cambiarás Y yo soy como soy Tienes que comprenderme Si quieres mi amor Me tienes que aceptar Así como soy Yo sé que tú me entiendes Y que eres mi amor Y que eres mi amor Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Ya me he enterado Que te has separado Ya me contaron Que te he abandonado Seguramente No te has comprendido Que tus caprichos No te has soportado Seguramente No te ha comprendido Que tus caprichos No te has soportado Que pena, 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 pena Me das No es por ser malo Pero bien lo has pagado Lo que me has hecho Bien lo habrás recordado Que pena, 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 pena Me das Que hasta te he acordado De como yo he llorado Puedes darte cuenta Que el mundo da vueltas Otro hecho ¿Y quién dijo que no? Águilas de América Con todo el cariño Que tengo en mi corazón Supe de traiciones Mentira y falsedad Brota el sentimiento Y las ganas de llorar Por esas actitudes De mucha falsedad Yo sí sufrí Porque supe amar Sin imaginar Cuánto iba a llorar Yo sí sentí Dolor de corazón Hasta perdí El aliento por vivir A veces mi corazón Se pone tan triste Tan triste Que me dan ganas de llorar Pero al darme cuenta Lo muy linda que es la vida Me pongo tan feliz Me pongo tan feliz Para cantar y decir Yo sí sufrí Porque supe amar Sin imaginar Cuánto iba a llorar Yo sí sentí Dolor de corazón Hasta perdí El aliento por vivir Tengo miedo De perderte Para siempre Ni siquiera te fuiste de mí Y te empiezo a extrañar Mucha suerte Te deseo Mucha suerte Si algún día te acuerdas Si algún día te acuerdas de mí Me puedes llamar Después de tanto amor Después de tanta ilusión Te pido de corazón No me olvides No me olvides Después de tanto amor Después de tanta ilusión De nuestra historia de amor No te olvides No te olvides Sabes mi amor Yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti Por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor Parece todo ha cambiado He regresado por ti Y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres Que te olvidaste de mí Para alejarme Y nunca más pensar en ti Oye, mi amigo orgulloso ¿Qué es lo que te está pasando? Andas tomando y llorando ¿Por qué será? Oye, mi amigo orgulloso ¿Qué es lo que te está faltando? Anda y a dejar tu orgullo Y cuéntame La mujer La mujer La mujer de mi vida Hay tantas cosas de ella Que no puedo contar La mujer La mujer que yo amo Me cuentan cosas de ella Que no puedo creer Que no puedo creerlas Es para mí Todo en mi vida Todo en mi vida Que a pesar de todo Que a pesar de todo Yo la sigo queriendo A las cinco de la tarde Me cito Y a las siete de la noche Ya llego Llegas tarde Estás nerviosa ¿Qué pasó? Y me dijo No haces nada Ya me voy Sorprendido Me quedé Y reclamé No seas tonta No seas tonta Quédate Llevame Sorprendido Sorprendido Me quedé Y reclamé No seas tonta No seas tonta Llevame Mentirosa Mentirosa Se volvió No sé cuándo Ni sé cómo Ella cambió Mentirosa Mentirosa Se volvió No sé cuándo Ni sé cómo Ella cambió Son las tres De la mañana Ya lo sé No sé cómo Pero yo llorando estoy Hoy que regresas conmigo Te lo prometo mi amor Y te lo juro también Que nada nos separará Que nada nos alejará Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Que hoy para siempre será Hoy contemplamos lo nuestro Con rigurosa pasión Y prometamos también Que nada nos separará Que nada nos alejará Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Que hoy para siempre será Gracias por poder Si es que tú Cambiarás Todo, todo Felicera Porque yo cambiaré Todo mi amor Te entregaré Estoy cansado De tus mentiras Ayer te vi Ayer te vi Con otro amor No digas nada Mejor callada Mejor callada No llores más No habrá perdón Ya encontraré Alguien que me quiera Y que me ame Y que me ame tanto Como yo te amé No puedes No puedes verme llorando Por eso te pido Por eso te pido Por favor Por favor Tu éxito Tú sabes que no me gusta Verte así No tienes por qué No entiendo tu razón Desprecias Desprecias todo cariño Que te doy Tu indiferencia mata Nuestro amor Tienes que darte cuenta Por favor Que tus caprichos Quieren nuestro amor Y ya no te pongas triste Corazón Tú sabes que yo me muero Sin tu amor No me recanes No tengo la culpa El que se enoja Siempre eres tú No te das cuenta Mira Ya les vengo Estás dichoso Solo eres tú Águilas De América Tú sabes que no me gusta Verte así No tienes por qué No entiendo tu razón Desprecias todo cariño Que te doy Tu indiferencia mata Nuestro amor Tienes que darte cuenta Tienes que darte cuenta Por favor Que tus caprichos Quieren nuestro amor Y ya no te pongas triste Corazón Tú sabes que yo me muero Sin tu amor No me reclames No me reclames No tengo la culpa El que se enoja Siempre eres tú No te das cuenta Mira Ya les vengo El caprichoso Solo eres tú No me reclames No tengo la culpa El que se enoja Siempre eres tú No te das cuenta Mira Ya les vengo El caprichoso Solo eres tú No me reclames ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.